Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber Y un llamado a esa amiga le dice que esta era no es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Pero todos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina octana nos volvemos a ver Pero quiero tener el copa cuando no esté Así que acumulemos, recuerdo que es que el labio te muerdo Me escuche y mete a la pared mirándolo fríjamente que al menos no te ima de Se que tú ya la usa y me usa su merced Pepe se que le tiene Mucho miedo al compromiso, y yo también quiere olvidarme Si eso te ayuda, pero mami entran dudas, porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en la puerta por calumna Echamos la última copa y dale, cuida esa salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba Dar y entrando en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Y estoy reviviendo to' lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Y estoy reviviendo a ella sin duda que hace de noche Con el senso lo que tuviera contra el suelo Entendiendo su mano dice que te dieron el pavor Solo te despediré Y no voy a aprender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!